Hola fanáticos del mundo, del wrestling, ¿no está aquí? Ey, yo latino, señores. El hombre más fuerte del mundo. El hombre que está construyendo las redes. Ay, broma. Señores, saludos para todos. Les quería hablar sobre la previa Monday Night Raw. Y les quería hablar sobre Eric Bischoff, el que era dueño de la WCW. Le hicieron una pregunta. A Eric le preguntaron si cree que Vince McMahon ha perdido el sabor. Ha perdido la creatividad. Ya no es el mismo genio de antes. Bueno, primero vamos a hablar de Raw. Vamos a hablar de Raw. Bueno, señores. La semana pasada en Raw vimos que al principio del segmento, ¿no? Le dieron un tremendo bro kick a McIntyre. Esto nos deja saber que Sheamus y McIntyre puedan tener una pelea esta noche. O pueda haber una rivalidad pequeña caminando a Elimination Chamber. Esto nos da saber esto. Número dos. ¿Qué va a pasar con Randy Orton? Tenemos que saber que Randy Orton... No, no saben. Lo de Randy Orton con Alexa Bliss. Se quedan mirando. Cuando Randy Orton entró a su primera... Su pelea, la semana pasada, Randy Orton entró en la rampa. Se quedó mirando a Alexa Bliss y Randy Orton se quedan mirando a los ojos. En la rampa. Prosiguió por su lado. Eso es algo que yo estoy muy interesado. ¿Qué va a pasar con The Finn? Definitivamente tenemos que ver algo sobre Bray Wyatt esta noche. O el semana pasada. Definitivamente va a pasar un mensaje sublime. Un sub mensaje. Va a mandar un mensaje. Porque sigue, sigue más, sigue más, sigue más, sigue más esa pelea. Algo va a pasar entre Bray Wyatt y Randy Orton. Yo no sé qué es. O Alexa Bliss. Pero la historia continúa. Ese es el punto. La historia continúa. También. ¿Qué va a pasar con Drew? Drew McIntyre va a tener que hacer algo. Responderle a Sheamus. Va a haber un segmento ahí que va... Van a interactuar. Yo sé que sí. Y con lo de Riddle, ¿no? Lo de Riddle y The Herb Business. Algo va a pasar con ellos. Vamos a ver cómo ellos se... No sé. Va a pasar algo ahí. Entre Riddle y The Herb Business. Va a seguir la historia contándonos más. También tenemos la... ¿Qué más tenemos esta noche en Raw? Lo de Edge. Edge va a estar esta noche. No sé qué va a pasar con Edge. Definitivamente Edge va a tener otra pelea. Como tú me sabes, se enfrentó a Randy Orton la semana pasada. Y... Vamos a ver qué va a pasar con Edge. Vamos a decir Edge y se decide ya. Y escoge a McIntyre. O a Roman Reigns. Ya no sabemos nada. Otro más... A Eric Big Show le hicieron una entrevista, ¿no? Por la gente de Lucha Libre Online. Y le preguntaron... Eric, ¿qué tú piensas sobre Vince McMahon? ¿Creen que Vince sigue siendo creativo? ¿Crees que Vince ha perdido la cabeza durante los últimos años? Recuerden que Vince McMahon ha estado en control por bastante tiempo. La... Oh, my God. La WWE... Hasta donde yo me recuerdo, fue iniciada por el papá de Vince McMahon Sr. El papá de Vince McMahon. Y después cuando Vince McMahon tomó la WWE y creó los pay-per-views. Ese esquema de los pay-per-views. Que cada mes vamos a tener un pay-per-view. So, Vince McMahon ha producido muchas luchas. Y no solo esto. Hoy en día, se produce bastante lucha libre. Se produce demasiado combate. Se puede que la WWE tiene mucho. Tienen tres shows. Tienen Raw, SmackDown, NXT. Y como todo el mundo sabe, R.B. Shuff era el dueño de la WCW. Cuando tenía la lucha de Monday Night Wars. Cuando era Andy que WCW vs Raw. Pero, cuando le hicieron esa pregunta. ¿Tú crees que Vince ha perdido la cabeza? Ya no lo mismo que antes. Él dice que no. Que todavía Vince la tiene. Porque Vince, Apple, tiene un hombre muy poderoso en lo que es la creatividad. Vince ha logrado. Como yo repetí en otro video en el pasado. Ser millonario de esta compañía. Y Vince ha ido a corte contra el gobierno de Estados Unidos. Le han hecho demanda. Y Vince McMahon ha ganado. ¿Tú me entiendes? Que no es algo de que. Ahora, definitivamente. A Vince McMahon. Se le ha ido la bola. En el último año. En lo creativo. Eso sí se le ha ido. Se le ha ido la bola. No ha sido lo mismo como antes. Definitivamente el producto ha pedido. Eso creativamente ha pedido mucho valor. Eso sí hay que admitirlo. Eso sí hay que admitirlo 100%. Pero de que Vince McMahon sigue siendo el caballo. Que es un caballo. Ese hombre es un caballo. Ese hombre es un caballo todavía. Yo pienso que. No. Hay bajones en la lucha libre. Pero también llegan a las alturas. ¿No? Yo pienso que estamos llegando a una altura pronto. Estamos en un bajo. Estamos en algo bien bajo. Feo. Pero vamos camino a algo alto. Pero Big Show se la da a Vince McMahon. Le dicen no, no. Vince McMahon sigue siendo un tolete de hombre. Este tipo es un caballo. Este tipo sabe lo que está haciendo. Es lo claramente que tiene su bajón. Tiene su defecto. No es perfecto como este mundo. Por ejemplo. Yo pienso que. Muchas cosas que debería de hacer. De otra manera. Pero la es de otra manera. Y le funciona. A alguna no le funciona. Como cualquier ser humano. Pero Vince McMahon sigue siendo el caballo del caballo. Señores. Dejen su like para más. Si ustedes piensan sobre Eric Bischoff. Dándose a Vince McMahon. Se la dio a Vince McMahon todavía. Después de 20 años. Que tuvieron su competencia. La WCW. W. Y. ¿Qué esperan de Monday Night Raw? Sheamus por el campeonato de Drew McIntyre? Ojalá. Please Dios. Please Papa. Ayúdenme. Dejen su like para más. ¿Qué quieren ver?